Música 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 Bona tarda Bona tarda Bona tarda Bona tarda Bona tarda i felicitats sobretot a la part d'aquí de Vinaròs és la festa de Sant Joume que a la Sant Joume l'arribem quasi quasi allà baix, fins al final que està a Vinaròs esperem que passem avui una bona tarda en tots n'altres farem una miqueta de festeta celebrarem Sant Joume com n'altres han dit i avui farem una miqueta de barrigeta perquè estan els xicotets els balladors més jovenets els grans i entre tots procurarem fer un espectaculet boniquet i que s'ho passin molt bé d'alguna manera també avui els hem presentat una miqueta avui ha sigut una miqueta així com així però això és el que farem als pobles que l'altre dia ja ho vam ensenyar a Xer quan anirem els pobles que anem a actuar normalment van a Xer l'altre dia el dissabte que vam anem a la Xana i bueno és igual això serà la presentació del nostre grup de les camarades i esperem que tots se'ho passin bé en la nostra companyia ja es començarem en els més jovenets i us farem unes cançonetes valencianes de Vinaròs per supost i bueno ja els ho anirem dient entonces vostè és la primera en els més jovenets és la J de Carrers Gràcies Un momentet per favor perdó perquè s'ha trencat una corda això és el director un momentet un momentet que ara l'artista ho arreglarà un momentet que vos captás ja que vos captás ja que te va a la tele no 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 how you do no 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 Gracias. 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 ¿Ya están todos? Pues empezamos con la carraspera. Para todos vosotros la carraspera. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, seguiret, seguiret, i así vereu que boniquet i no perdem el fin. Ara, els més jovenets, una cançó de Larrilleros, de quan la gent en los carros, en los bolos se n'anava, i canviaven totes les coses, les patates, el peix d'aquí, bonicos. Esta cançó va dedicar als Larrilleros. Perlotan se diu a Riller i la dediquem també a tots vostès. Esta cançó és la de els antiguos labradors que subien sus patates, sus melones a els pobles d'aquí, d'aquí, de Bajo Araón, per exemple, i els canviaban por el pescau i, bueno, hacían intercàmbio. I aquests són els Larrilleros de tota la vida que hem conocid els que subien amb els molets. Doncs, bueno, amb les molets i les molets. Les molets no han d'anar així, eh? Eh? Con les molets. Muy bien, pues para todos ustedes les molets en las diez. Tres. 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 ¡Gracias! 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 Vale, va, ahora una otra valenciana, que nosotros la denominemos, es la jota de los melones porque la antigua presentadora decía que se iban cantaban esta canción cuando iban a recoger los melones pues bueno, Natros andiet que es la jota de los melones pero es la jota de Anfar ¡Gracias! 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 Bueno, seguidito, seguidito, los más pequeñitos se van ya a despedir de ustedes con otra, también, otra valenciana muy bonita, que es la J de Moncada. Para todos ustedes, los más chicos, ahora se despedirán y después ya haremos una de grandes y después la cámara que pueden ballar todos los que quieran. Pues bueno, la J de Moncada, con la despedida de los más jóvenes. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, ellos sí que se han despedit, pero a l'últim vos bañareu la cámara corteta, tots juntets, eh, para despedirnos del tot. Y ahora, bueno, la alegría de Vinerós, la alegría de Vinerós que es la nostra jotilla. La jotilla es la que nos da en todos los puestos que anem, es la que nos da más aire, la que más aplausos aquí, porque el piso es este. Pero bueno, los prometo que cuando el piso es de madera, sona excepcional. Es muy bonita y la gente en varios puestos se me han posado en pie y se comencen a aplaudirla. Sigue ya porque emociona más con el ruido de las taules. Pues bueno, esta canción tan bonita que se llama La jotilla de Vinerós y que es, tiene una alegría en el cuerpo estupenda, es la que deseamos ya para todos ustedes. Y por aquí veo al señor alcalde, también lo quiero saludar. Señor alcalde, de parte de los camarades, un saludo y muchas gracias por venir. Pues bueno, esperemos que todo vaya bien, que todo vaya hacia adelante, que Vinerós sea un pueblo bonito como lo es y que tengamos, sobre todo, San Jaume. Salud y trabajo. Bueno, para todos ustedes, La jotilla de Vinerós. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, i ara sense caler venir a Argos, quasi sense caler, tots juntets i tota la gent que vulgui, anem a fer una càmera un poquit més curteta, perquè la banyarà els més jovenets i tot. O sigui, tots els grans jovenets i el qui se vulgui apuntar, com a Binaro Sen o perquè li agrada, anem a fer la càmera un poquit més curteta. y donemles gracias a la Caixa Rural que todos los años tiene el detalle de invitarmos a venir aquí siempre a celebrar San Jaume pues bueno, damos las gracias también a la Caixa Rural que todos los años tiene bueno, dile este señor de aquí me dice la diferencia, yo no quería decir eso pero bueno, si él lo dice que es el que paga los sábados yo la diferencia de invitarnos todos los años aquí a bailarles camaradas si alguien del público quiere venir, madres, padres, quien quiera a notarse, a bailar la cámara con el corazón aunque sea con los pies más enrevesados pero con el corazón se baila la cámara aquí Vinaros gracias por estar aquí con nosotros, por su atención y que terminemos todos juntos de pasar un buen día de San Jaume y viva Vinaros gracias a todos los años ¡Vamos! 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 Pues bueno, demà felicitem a les Anes... Pues no, pues sí. Demà és el sant de les Anes i dels Joaquins, i de les persones majors, estos abuelos que estan tan dedicats, els netets, que els cuiden, que els acompanyem amb música, que els portem a les camarades, tot el que podem, los macarrons, pues un aplauso para todos los de la tercera, que se lo mereixen. Vale, que demà es el día del seu... de la seua festa. ¡Vamos! 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 Corre, va, ¿qué tal, qué tal? De aquí se ve la cámara perfecta. ¡Darlo! 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 Guarda el sitio. Te la vistás por la cámara. ¿Qué hace? ¡Sí! 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 ¡Uy! ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me había salido! ¡Ah! ¡Está saliendo! ¡No! ¡Está saliendo tonto! ¡Ay, ay, ay! Bueno, a Blu también, a mí me pasa...